La congresista Marta Moyano, vicepresidenta del Congreso de la República, estuvo en el sur de Lima, coordinando con las autoridades locales y a esta hora de la mañana entramos en comunicación con ella. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Mavila. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la información que puede alcanzarnos sobre su visita? Me parece que estuvo también incluso recorriendo Punta Hermosa y otros balnearios del sur de Lima. Sí. Los congresistas de Lima nos reunimos una vez el sábado inmediatamente en que teníamos alguna información sobre estas cosas que podrían suceder. Y nos reunimos y convocamos, nos convocamos y luego nos reunimos también con el alcalde de Lima. La congresista Yarro y yo activamos estas reuniones y luego nos distribuimos Lima. Me tocó Lima, siempre duro por delante. A mí tocó la congresista Alcarrás, la congresista Rosángela Barbarás y luego se incorporó la congresista Murús, cuando me refiero a Lima Sur. Y en Lima Sur lo planificamos desde Surco hasta Pefusana. Inicialmente no había sido declarado en emergencia Punta Hermosa y tampoco había sido declarado en emergencia Pucuzana ni Punta Negra. Y nosotros pedimos al Premier que por favor los decaen en emergencia porque si uno revisa los antecedentes, justamente en la quebrada de Punta Hermosa ocurrió, ¿se acuerdan ustedes? El huayco en la que la señora sale del lodo. 2017, claro. Y efectivamente ocurrió lo mismo. Punta Hermosa se puso en un estado crítico. Llegamos en la noche misma junto con la congresista Alcarrás y la congresista Barbarán y nos quedamos a tantas horas de la noche para verificar y ver qué cosa es lo que se requería para nosotros interceder. Nos reunimos con los alcaldes del Sur y lo que obtuvimos fue una solidaridad inmensa entre alcaldes. El alcalde de Sur, por ejemplo, se puso a la orden con Punta Hermosa. Los alcaldes de Villa María y Villa El Salvador se pusieron a la orden con Cieneguilla y Pachacamac. El alcalde de San Bartolo se puso también a la orden con Punta Negra y en un momento con Punta Hermosa. Sin embargo, en Pucuzana tuvimos un terrible problema porque el río Chilca, que no tenía donde desembocar, ingresó hacia Pucuzana por la carretera de la entrada, la única entrada que tiene Pucuzana, y se convirtió en un lago literalmente. Sí, la escuchamos con atención. Congresista Moyano, un minuto nada más, permítanos, acompáñenos a escuchar el despacho. Así es, nos escuchaba la congresista Moyano, creo que estamos en comunicación todavía con ella, ¿sí? Congresista Moyano. Sí, 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 la escuchábamos cuando usted hablaba de la coordinación que se ha llevado a cabo precisamente para poder atender la emergencia en el sur. Las situaciones son terribles en realidad, y la solidaridad de los vecinos, la reacción inmediata de los alcaldes para ayudarse entre sí, también es en realidad reconocible. Más allá de que si hubieran habido planes o no, que creo que sí, debería tener todo plan presupuestal y todo, todos planes de gobierno deberían tener estos niveles de atención de emergencia, primero de prevención. Porque si no, después no se puede activar un plan de emergencia cuando ocurren estos hechos, ¿no? Efectivamente, maquinarias no hay. He visto la ayuda de la empresa privada, de vecinos que han tenido que recolectar para poder alquilar retroexcavadoras. Del Ejecutivo ha llegado algunas motobombas del municipio de Lima, que ha estado más activo, déjame decirte, ha estado muy activo el municipio en coordinación con los congresistas, y nosotros le decíamos dónde faltaban algunas cosas, lo que ellos pueden dar, por supuesto, que son carpas, han sido carpas, en algunos casos motobombas, todo el equipo de su personal que ellos tienen, que son brigadas, se han ido a todos los lugares a ayudar a levantar escombros. Eso es lo que se ha activado desde todos esos días. Personalmente he estado hasta altas horas de la madrugada, todos los días, todo el día. Me he detenido un momento para atender la entrevista porque yo nuevamente retorno a Pocuzana. Ha habido anoche una denuncia del alcalde que había un camión, cisterna, botando un líquido que no sabemos qué es, que justamente da en la recta en la que se llenó de agua Pocuzana y que han estado hasta madrugada tratando de sacar esa agua para que la gente pudiera ingresar y salir de Pocuzana. Sin embargo, Maguila, hay también tres asentamientos humanos en la punta de Punta Hermosa hacia arriba de donde salió la señora que se rescató del lodo, que es Pampa Pacta, Navarra, Santa Rosa, Deollero, o sea, están aislados porque justo por el medio, que era la ruta de ellos, digamos, su trocha para avanzar, es que se ha convertido en un lodo y los ha dividido, los ha separado. Están tratando cuando se seca, porque hay momentos en que no hay nada, ellos pueden cruzar para traer agua, ¿no? Y la ministra de Vivienda, a quien tuve que llamar, nos ha enviado ayer camión cisterna para esa zona. Hay otro asentamiento humano en Punta Negra que también les ha llegado ya un cisterna anoche, ¿no? Para que puedan tener agua y no puedan tener que movilizarse a pie y traer el agua para poder cocinar o beber. Muchísimo trabajo que hacer, congresista Moyano. A propósito del trabajo del Congreso, el presidente del Parlamento, José Williams, ha informado ayer aquí precisamente en RPP que se prohibieron los viajes al extranjero de los parlamentarios mientras exista este estado de emergencia y se les necesite, por supuesto, aquí en el Perú. ¿Cómo secunda usted ese pedido y cuál es el llamado que haría a sus colegas? Ese es un acuerdo de mesa, no lo ha prohibido el presidente. Es un acuerdo de mesa y lo hemos firmado los cuatro miembros de la mesa. Porque consideramos, aun cuando, no tengo información si es que habría en camino algún pedido, pero hemos considerado que todos los parlamentarios deberíamos estar acá, atendiendo. Y si hay parlamentarios que en su zona no ha ocurrido estos desatres naturales, pudieran ir a acompañar a otros en las zonas donde sí. Me he tenido que ir yo misma hasta Calango, pero he constatado que no es mucho en relación a lo que ocurre a los otros distritos. Tenemos Quilmaná, sí, es un distrito que está con problemas y se ha podido contactar. Por lo menos hemos logrado que RPP, que es quien ha estado llamando a los alcaldes, si pudieran informar. Nosotros informamos a los ministros, efectivamente, constantemente de todo, pero no hay, siento que no está habiendo una reacción inmediata porque no hay los recursos, porque no hay las maquinarias. Ayer ha llegado recién un camión y ha llegado una retroexcavadora a Punta Hermosa en la tarde. De acuerdo. Ya las otras máquinas estaban trabajando y ahora Rutas de Lima estuvo anoche, porque tenían que retirar unas piedras enormes que iban a impedir el paso del huaico, de las aguas, del lodo, y se hizo, y si esas piedras continuaban, entonces se iba a desbordar la Panamericana Antigua. De acuerdo, congresista Moyano, si las emergencias se van a ir presentando conforme avance, la naturaleza siempre es impredecible, pero le agradecemos la comunicación con RPP a esta hora de la mañana. Muy amable.